Música Bien, última parte de Mercedes Noticias en esta jornada de día miércoles 26 de diciembre El último tema, el último material tiene que ver con algo positivo porque hoy la escuela normal ha recibido, la cooperadora de esta institución ha recibido un subsidio de 20.000 pesos, un monto que ya tiene destino Sí, afortunadamente hemos gestionado un subsidio para la cooperadora de la escuela normal junto a la concejal Celeste Burone, y en el día de la fecha vamos a hacer una entrega de 20.000 pesos para la cooperadora El Ávila sabemos que es la tesorera de la cooperadora, ¿ya tiene algún destino de este dinero? Sí, sí, está destinado para mesas, sillas y algún mejoramiento del colegio que se nos está viniendo abajo ¿Hay muchas necesidades en la institución? Sí, tema pintura, por ejemplo, la terminación de los baños no la han terminado todavía pero bueno, vamos a ver si podemos, para antes del año que viene que los chicos comiencen con las mesas y con las sillas nuevas Yo imagino que se han hecho los reclamos necesarios y no había llegado hasta el momento la respuesta No, hasta ahora nunca había llegado la respuesta Concejal, bueno, también sumándose a este acto Sí, de alguna manera haciendo un poco la mediación con el establecimiento educativo nosotros desde este espacio político siempre cerca de la educación pensamos que es la base para el crecimiento de la comunidad llegamos a la institución no por casualidad, sino porque muchos de los papás con los que nos encontramos en la calle nos pedían que llegáramos por eso la conectamos a Gabriela, que ha sido siempre muy generosa con nosotros por eso hablamos con distintos directivos de la institución todos muy contentos por la llegada del subsidio así que acá estamos para hacer la entrega para que durante el, incluso durante el verano sabemos que se van a comprometer algunos papás de hecho tenemos que nombrar a Alicia que es una de las que ha hecho la mediación que en este momento no está pero después silenciosamente va a estar trabajando durante el verano ayudando un poco a Gabriela a ver cuáles son las urgencias de la institución para que el año que viene inicie las clases con nuevos bríos por lo menos en algunos sectores de la escuela normal que es tan querida y tan respetada por toda la comunidad mercedina eso hay que decirlo, ¿no? Doctor, ha sido un año, se está cerrando un año con algo que ha sido importante, constante que es la entrega de subsidios a diferentes instituciones Sí, la verdad que durante el año hemos entregado a diferentes instituciones subsidios como decía Celeste, ¿no? para nosotros un eje central es la educación y hoy acá estamos hablando de cuestiones básicas donde los chicos tienen que trasladar los pupitres de un sector a otro por la falta entonces, digo, es bueno tratar de generar recursos acompañar el trabajo que vienen realizando los padres a través de la cooperadora y bueno, la verdad que siempre vamos a estar trabajando por la educación de nuestra ciudad esta es una escuela realmente emblemática de nuestra ciudad así que no solamente nos comprometemos a gestionar este subsidio sino que vamos a seguir trabajando para poder dotar de la infraestructura necesaria y de todos los recursos para que los chicos puedan estudiar y para poder embellecer este hermoso edificio